Hola, me llamo Luz, mucho gusto, déjame presentarme, porque a ti No te conozco, pero te entiendo, y sé exactamente lo que estás sintiendo Los cachos, y cómo te estás vistiendo, frente al espejo y como quieras no te estabas viendo Cómo te expresas y todo lo que estás diciendo, cuando tapa el corazón, más cuando estás mintiendo Veo como lo más auténtico estás escondiendo, veo toda la aprobación que tú estabas pidiendo No te conozco, pero te entiendo, mira todo el tiempo que tú estás perdiendo Entiendo que quieres impresionar un 2%, y la mitad solo quiere saber que estás sufriendo Quizá tus panas ni pagan por un concierto, y tú dándole techo con el corazón abierto Quieren backstage, no quieren recibirme en aeropuerto, no cierro puertas pero siempre tengo un ojo abierto Y yo ni te conozco, pero te entiendo Tenduki Tenduki Yeah, yeah Manny, ni te conozco, pero te entiendo Es que las tenis tan bellacas, mira Yeezy Wow, Fendi Wow, Amiri Me puedo así calar cuando me monte vuelve Speedy Wow, Supreme Nike, Adidas Estoy caminando en plaza, mira como ellos me miran Mis panas me aceptaron, todas las baby ya me tiran Soy gunter por las redes, aunque yo ni esté en la liga Wow, disquera Wow, contrato Estudio con estrellas en el texto y aparato Wow, el amor que yo quería, todo el trato Wow, me están pidiendo autógrafos y mi retrato Wow, donde firmo, donde firmo, soy barato Coge los masters, toma, apúntame, pero inmediato Que se joda porque no me vieron con un candidato Me voy a pegar por la vendanza y por todo el maltrato Manny, ey, shh, shh No te conozco, pero te entiendo Relax, bro Respira, Manny Tenduqui Yo, Tenduqui Manny, ni te conozco, pero lo veo de lejos El miedo de que te vean como un pendejo Como disfraza lo malo y todos los complejos Repitiendo los ciclos de todos los viejos Entiendo, porque no escuchan todos los consejos Y se creen la cabra por copiarle todo al conejo Es que cuando por fin se miraron en el espejo No pudieron aceptar lo que vieron en su reflejo Te entiendo, ninguno te hizo caso No te dieron la mano y te dieron con el brazo Quieres estar sentado en las mesas Con los que no sirven nada ni ofrecen vasos O sea, estás adelantado en los atrasos Te entiendo Pero lo más HP que puedes ser es tú mismo en el temazo Enseñale a este mundo que también eres un caso Que tú eres diferente, por eso es que lo repaso Tranquilo, baby, yo voy a estar presente en cada paso Pero tienes que vivir sin pensar en todo rechazo Si tú me caes mejor cuando actúas como Picasso Y el mundo te responde, lo sientes en los abrazos No alismo te conozco, pero te abrazo Acuérdate que el carro más caro es la salud pa' caminar Las mejores prendas es cuando tu cerebro va a brillar El mejor culo es cuando siento que no va a terminar El mejor iluminati, yo ya estamos iluminados El mejor restaurante es cuando mi abuela cocina El amor verdadero es cuando me dan como si nada Tú necesitas tiempo, no conoces ni tu identidad Damn Pero te entiendo, si me estás escuchando no sé cómo estás viviendo No sé cómo te llamas, I keep it a stack, no miento Y menos cuando estoy mirando los ojos y diciendo No te conozco, pero te entiendo Las guerras innecesarias, toda la gente mala Familias que ya no comparten en esa sala Los niños que cogen balas Lo más que tienen en común lo que necesitaban Amor Love We just need love Amor We just need love Amor Yeah We just need love Amor Amor No te conozco, pero te abrazo Entiendo Abrazo a distancia, manin Breathe Breathe, breathe Nosotros mismos complicamos todo, ¿te das cuenta? Nacimos perfecto, papi, de caja Estás ahí cambiando algo que no se tiene que ni tocar Perfect, baby Baby, ¿a quién estamos impresionando en verdad? Impresionate a ti My name's Loops, mucho gusto Y ahora, dime, ¿quién eres tú? Tú No te conozco, no te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco No te conozco No te conozco